Ella y yo, todos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo Mi esposa y yo, digo que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza y esa inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para hogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo debemos un sueño ser su protector Somos marido ella y yo Oye don, lucha por amor No consigues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón No sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, 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 no Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no llamaba y la cama no me hacía una invitación A solo ser el amor Ay ya te explique Con personas que se aman el amor Y tiene que vencer Y que el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito Lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en esta confusión No seas tan tonto Lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Lili Deja que la república se sienta Para la futura Y Eliel Como mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volver a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No estoy creando Salí con tu mujer No Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allí en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odió a los dos Que yo Soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Adiós Adiós